Para la libertad, 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 para la libertad. Para la libertad, San, lucho, pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carnetada. Retoñarán al hadas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada héroe. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Para la libertad Gracias por ver el video.